¡Vamos! ¡Nadie! ¡Excelente! ¡Esta ensina puntaria! ¡Uno de los mejores extengados en la noche libre! ¡Son ustedes! ¡David Vara! ¡David! 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 ¡Vamos! ¡Feliz! ¡David! ¡David! ¡El Profe! ¡Muchas apagadas a una sola caída delante del pacto! ¡Así de por favor! ¡David! 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 Así que aborché sus alcaldes. ¡Luy bien apagada! ¡David! ¡Sobre v Dort! ¡Luy bien apagada! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuu! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete!